¿Por qué? Pero yo desaseguro Que mi corazón es duro, pero que mi afloje Dejen que soy lo querido y el facho donde nací Donde tan feliz vivir, alegremente cantando En cambio vivo llorando al igualito que crecí Los años y la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria matar y hacer que te echa el olvido A mi Santiago querido llorando tu tierra y alcal Mañana cuando lo vuelvas el que se muerda de mí Paisanos le voy a pedir si quieres darte la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí Vamos, vamos, vamos La carrera, vamos, venga Vamos, vamos, vamos Vamos con Kikungo En mi zona de tristeza siempre te pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Pachos, padre, madre, marco, con tanta facilidad Son tiempos, yo lo ha de ser, que yo abro de esa manera Yo deseaba la chacarera por el mar de bocada Y su torre de la mancillada, la noche no es el campeón La otra noche mis armadas mojadas mojadas en el campeón La otra noche mis armadas mojadas mojadas en el campeón La otra noche mis armadas mojadas mojadas las encontré Así que todos mis sonidos en el que el enpeño lloraba En la otra de esa mirada hay rachos que le vienes Tal vez en el campeón saludo haya lugar para ti Paisada de Guambe, aunque quiere ver donde no Quiere ver el campeón, pero ha sido ven así Chau, 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 chau Gracias, 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 gracias